Navidad de los Crayones, un divertidísimo libro que es muy interactivo, tiene muchas cosas bellísimas, mis hijas lo adoran, ríen muchísimo con él. Recuerden que este es una serie de los crayones que tenemos en Woodphone Play y esta es la de los, la de Navidad. Miren, en este sobre hay para que los peques puedan armar las vestimentas del crayón y estas son, es la carta que manda desde Florida. La verdad es que está súper, súper entretenido y divertido, me encanta, a mis hijas les fascina. Bueno, y cada color tiene, recuerden su propia historia porque todos escriben cartas a Duncan, que es el niño. Todas estas decoraciones, es un libro bellísimo, bellísimo. Hanukkah, tiene aquí la cartita de Hanukkah para hacer el Dreidel y muchísimo más. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Aquí vamos! Gracias.